Como loca es Dorita Orbegoso, que tiene harta chamba en provincia, pero ojo con lo que dijo porque al parecer estaría soltera, pero que fue mana y tu pelotero de segunda, de segunda división, malpensadas. Es que esa es la ventaja de ser una mujer soltera, nadie te jode, puedes hacer lo que quieras y la pasas bien, ¿sí o no? Uy uy uy, ¿qué ha pasado que alguien le diga a Gerson Reyes que Dorita está desatada? ¿Estás soltera? ¿En dónde me vas a dar el besito? Mira bien, por favor. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde me vas a dar el besito? ¿En el pechito? ¿En el cachete o en el otro cachete? En el besito acá, mira bien.